¡Liz! ¡Purevo animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¿Presente? Cinema Music, 7 o 1 a.m. ¡Ragy, Rajesh! ¡Ragy! ¡Ah! Ya está ahí. Te lo mereces. Tu libro es maravilloso. Gracias. Lo has hecho muy bien. He leído el precioso libro de Karim D. y solo sueño con una cosa. Leerlo otra vez. Tu estatus ha cambiado, ¿eh? En Ediciones Blossier nos hemos enterado de los irrespetuosos tuits que publicó Karim D. bajo el seudónimo de Arthur Rambo. No están solo en Twitter. Ya están en todos lados. Esos tuits los publiqué cuando escribía bajo un seudónimo. Arthur Rambo. Era una broma. Dirijo una editorial y acabas de arruinar las ventas de tu libro. Franz Info quiere a Karim en la matinal. ¿Lo ves? Ya empiezan. Mi generación está corriendo una carrera de fondo. ¿Tan despreciable soy de repente? No quiero que nos vean juntos, ¿vale? Pero ¿no ves que todo es una ironía? Esos tuits tienen algún propósito. Twitter es parte de esa carrera. ¿Qué mierda te pasa por la cabeza? Twitter es como respirar. Un tuit, una respiración. Un tuit, una respiración. Ya habías leído esos tuits. Incluso le dijiste a la gente que me siguiera. Me extrañaría mucho que nadie te denunciara. Eso te vendría de lujo, ¿no? ¿Prefieres que esté en los suburbios y así podrías enviarme de vuelta allí? Pensaba que me arrestarían. Pero nadie ha hecho nunca nada. Cuanto más cabrón era, más seguidores tenía. Karim, yo no te he criado para que pienses así. ¿Qué pasaste por esto? ¿Qué? Todos nos prefieren muertos. A los escritores siempre nos prefieren muertos. Gracias por ver el video. Cinema Music saving our life. Raji 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 Raji. Y no te olvides de compartir tus videos con familia y amigos. Y no te olvides de compartir tus videos con familia y amigos.